En Tijuana, ciudad donde se ha concentrado los casos de contagio y muertes por COVID-19, existe el llamado Rincón del Dolor. Nuestros compañeros de la jornada nos presentan la historia. Es un lugar en el Hospital General de Tijuana que el personal médico bautizó como el Rincón del Dolor, un pasillo de paredes blancas y un nicho que utilizaban como banca y que se convirtió en el espacio de desahogo emocional para médicos y enfermeras cuando la pena era insoportable. Ahí lloraban a los difuntos y a los pacientes graves intubados a causa del coronavirus. Así lo narra un médico internista quien trabaja en la primera línea de combate contra el SARS-CoV-2. No poder hacer nada por una persona que dio todo. Es muy desgaste, es muy triste ver y sentir la impotencia que sentimos nosotros, a menos a la persona. Lloré, sí, como cuatro o cinco veces. Sigo llorando. ¿Por qué? Por la impotencia, que me siento impotente. Varias veces nos llegamos a ir a un rincón. Nosotros le llamamos en el hospital, le llamamos el Rincón del Dolor. Es un rinconcito, es un pasillo que lleva al estacionamiento, que está solitario. Hay como una silla. En esa silla nos sentamos nosotros, nos quitamos careta, nos quitamos mascarilla y nos sentamos a agarrar aire. Muchas veces nosotros nos arrodillamos de que no podemos más. Muchas veces nosotros nos acostamos de que nos sentimos cansados. Lloramos en ese rincón porque no podemos hacer nada. Estamos viendo morir a la gente, nosotros no podemos hacer nada. Es muy, es muy traumante. Los días más difíciles que vivió el personal de salud con la pandemia del coronavirus dicen que fueron del 20 de abril al 14 de mayo. Relatan médicos, camilleras, enfermeras e intendentes del Hospital General que durante esas tres semanas o tres días llegaron a recibir en el hospital hasta 150 pacientes por un día nada más por el área de emergencias invadidos por el virus. Las últimas semanas de abril y las primeras dos semanas de mayo llegamos a trabajar hasta 36, 48, incluso hasta 55 horas. Entonces es muy desgastante tener el traje aislante que nosotros le llamamos traje pandémico con unas temperaturas pues fuertes. Entonces salimos de la cara marcados, salimos con la cara marcada de los gobles, de la mascarilla. Describen que durante esas tres semanas y tres días la pandemia arrasó con cientos de vidas en Tijuana y fue en el Rincón del Dolor, donde desahogaron su impotencia y la pena por no existir avances médicos para poder combatir el virus. Lloramos en ese rincón porque no podemos hacer nada. Estamos viendo morir a la gente, nosotros no podemos hacer nada. Es triste ver cómo personas estaban luchando por su vida, no respondían al tratamiento que le estaban dando los médicos. Al ver que no reaccionaban pues prácticamente era muy triste ver cómo las personas estaban falleciendo. Ver cómo las personas estaban yéndose y ver cómo las personas mayores eran las que más estaban afectadas por el patógeno. Porque ver las generaciones, las primeras generaciones, las generaciones que trabajaron, que lucharon, las generaciones que quizás nunca tuvieron un vicio, cómo se infectaban, cuál es la responsabilidad de otros. Era muy triste ver cómo personas de la tercera edad mueren porque sus nietos, sus hijos, andan en la calle. Esas personas dieron todo lo mejor de ellos por sacar a sus hijos adelante, a sus nietos, a su familia para que les tocara morir por el patógeno. Y nosotros no poder hacer nada era muy triste, muy desgastante, una tristeza que no la podía describir. Dicen que esos días no podían salir por la falta de médicos en el Hospital General de Tijuana y la saturación de pacientes. Lo único que pensaban era cumplir con su juramento hipocrático, mejorar la salud de los pacientes y fue necesario que trabajaran jornadas de hasta 56 horas continuas el personal médico para atender a los cientos de pacientes que llegaban enfermos del virus. Dicen que médicos hacían siestas en los pasillos. No dormíamos, no dormíamos en un rinconcito o en el pasillo afuera tirados en el piso. Por protocolo para evitar contagios, el personal médico pasaba hasta 48 horas sin beber agua, sin ir al baño, hacer sus necesidades fisiológicas y comiendo una vez al día, pues implicaría quitarse el traje de protección médica y contaminarse con el virus. Tres semanas con dos días, fue lo más duro que nosotros tuvimos aquí en Tijuana. Pero no podíamos trabajar 24, 24 la pasábamos, 30 la pasábamos, 36 y ya veíamos si podíamos salir. Ya si nos decían no, no puede salir, 48 horas, así de seguidas. Eso sí, los guantes nos estaban cambiando cada tres horas. Nos cambiaban guantes, nos cambiaban las caretas, nos cambiábamos así cosas, salíamos a respirar aire en cinco minutos, nos metíamos, comíamos una vez al día nomás, no nos daban agua porque no nos pueden dar agua porque nos puede chorrear el líquido y nos podemos contaminar. No, no, porque la botella, al momento de nosotros tomarla, nos teníamos que quitar la careta. Entonces teníamos, no podíamos quitarnos la careta y tomar agua. O sea, nos tratamos de 36 a 48 horas sin tomar agua. Y entonces muchas veces nosotros era desgastante todo eso, nos ha desgastantísimo. El personal médico dice que se acostumbró a trabajar jornadas extensas. Y cuando se registró una baja en la curva epidémica de contagios de coronavirus en Tijuana, los turnos se redujeron de 8 a 12 horas. Dicen que son jornadas que no les representa un cansancio físico y emocional. Y algunos mencionaron que están listos para irse a apoyar los hospitales que atiende el COVID-19 en Mexicali o en Senada, donde están en su máxima capacidad hospitalaria y requieren de apoyo médico, informó Analilia Ramírez. Continúan las protestas por la violencia policíaca y el racismo. Manifestación realizadas tanto en Tijuana como en San Diego. Los detalles al regreso de una pausa comercial. ¡Gracias!